Misión Solidaridad Brigada al Día Su atención por favor, porque una mujer ha llegado desesperada hasta nuestro medio de comunicación a pedir ayuda para su hermano menor, quien se encuentra hospitalizado porque sufrió un accidente Postrado en cama, triste y decaído, así se encuentra este joven de 7 años A su corta edad trabajaba como albañil para un futuro mejor Lamentablemente un accidente lo dejó así y ahora necesita de nuestra ayuda Bueno, los médicos dijeron que ya él no va a poder caminar, que la médula espinal y sus huesos ya no había, ya no se podían operar porque ya pasó las cuatro horas que se tenía que pasar Donde en el hospital Agramón se cumplió negligencia médica El amor de hermanos es algo único en este mundo y Lalo tiene varios hermanos que podrían ayudarlo a salir de esta situación Sin embargo, ellos incluso pensaron que este joven iba a morir, según una de sus hermanas, quien por ahora es la única que lo ayuda Pero ellos piensan que es una persona que no tiene, que no va a volver a caminar, que es una persona que va a hacer insultos a ayudar Ellos pensaban que se iba a morir y por eso le dejaron el hospital y de eso no ha muerto y ahora ellos no se quieren hacer cargo con los medicamentos ni los gastos Falta dinero para que este joven pueda salir del hospital y comprar sus medicamentos Su hermana lo apoya con lo poco que gana debido a que trabaja lavando autos Ayúdenme, no sé cómo cubrir los gastos de mi hermano, además que ha perdido la movilidad motora y mis hermanos no se desencargo Yo sé que Dios les va a bendecir mucho Juntos podemos dar días mejores a Lalo, usted puede ayudarlo mediante el número que aparece en su pantalla, seguramente días mejores lo esperan Misión Solidaridad Brigada al día Adelante Medinar Adelante Gracias.